hola gente estamos aquí no pero nuevo vídeo para nuestro canal de respawnables de última tesor 10 el nuevo evento que por si ve ya acabé ya conseguí el nuevo skin de la escopeta los pantalones unidades dijo unidades de asistencias móviles ya algo así es pero ya lo logré logré acabar el evento lo logré como ven en mi anterior vídeo subí como como había llegado a teletrear lo nuevo que había llegado y si no me equivoco y creo que no sé atrás empezó pero empezó ya nochecito pero aunque ya el caso es que al rato al rato pero como ven ya les traigo una una partida con esta nueva escopeta de plasma una nueva partida que ustedes espero que disfruten y les guste demasiado porque a mí en pocas palabras esa escopeta de plasma es un mes que me encantó se ve muy bien de ese verde citó y así como ven ya casi en pocas palabras tendría el pack de unidades de asistencias móviles pero el arma es lo que no tengo el arma que viene incluye el pack no la tengo porque no me gusta comprarlas y así de sencillo la está la cosa y ustedes entienden el punto yo soy de esos jugadores que me gusta ganarme las cosas no comprarlas ni hackearlas ni eso porque no es el chiste a comprarlo a no hackearlo no sé pero me gusta más así ganarme lo que te regalen ya se trabó la partida para colmo falta falta que no salgamos nada más curiosamente curiosamente estamos en ese ya parece que estamos hasta por allá o sea no entiendo el punto pero bueno vamos por la media ya chingos y la media tú muérete no porque tú dices que morí pendiente a chingar un taba a la medalla toman vamos no hambre no está la medalla todo a normal che chingos y la mina ja tómala a morimos igual con ese trajito como que el frío no te traves vamos vamos ese del arquito que se siente de la hostia a ver la escopeta de plasmas es la pura hostia ahora si me la vas eso no es eso es trampa yo te habia matado era trampa hijo me animo de ser me maté y ahí esta una victima muérete ah no me dio y yo si le di muere vamos somos invencibles y ya le que fue eso vientos vientos que el viejo no la llegue ahí esta 1090 es casi casi imposible que me mato eso no se vale a ver a ver vamos oh si casi me alcanza me mató yo lo maté tómala tómala muérete muérete vamos vamos no 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 te trabes no cortamos están ahorita que tengo un problema como que no me está respondiendo y corto el video aquí ya volvimos ya arregle ese problema no me respondió es que era un problema de los controles pero ya volví ahora aquí está la medalla me enseñaré que yo puedo ser el soldado de finito oh si vamos a trabajar vamos no no mi triste vida no por qué por qué me haces esto no no nada ni tanto pero Dios yo lo veo que te hagan eso y realmente estresa muérete tu a tu madre 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 ¿Quién deja tanta mina? ¡Ya chingaste! Vamos por mis medallas Que me pertenece ¿Qué es eso? ¿Dónde salió eso? Vamos a buscar una partita donde venga el soldado definitivo Para que vean ustedes que yo sí puedo hacerlo Esperemos un ratito ¡Ya! ¡Miren qué bonita cosa! ¡Hasta se maría! Ya, creo que me metieron en la misma partida No sé por qué siento que está pasando esto No sé por qué me metieron en la misma partida Sí, vamos a encontrar... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Hah! ¡Hah! ¡Qué mince la feza! ¡Ooooh! ¡No! ¡Ooooh! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Ay, que pronto! ¡No! ¡Hasta el soldado definitivo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mas! ¡Sí! ¡Genial! Soy yo... ¡No! ¡Sí! ¿Quién es el soldado definitivo? Está bingo y se mató solito Ahí está el soldado todavía Oh, soy el soldado definitivo Y ni siquiera había hecho Manos de matraces Vamos, vamos Ya no me mató Ya se murió Ya se acabó Y soy Oh, sigo siendo el soldado definitivo No lo puedo creer Y soy el único que acabe Fui el soldado definitivo ¿Eh? Esos ni ustedes que juegan responsables todos los días ¿Eh? Tampoco tanto Tanta emoción Pero sí lo logré Porque yo creí como La otra partida cuando estaba El primer tir Cuando era el soldado definitivo infinito Para ir a parar El soldado definitivo Y yo ¿Qué? Pero Buenos tiempos Buenos recuerdos Buenos recuerdos Esperando Vamos a vestirlo Como Han pasado Todos los eventos Vamos a ver Ah, no me dio tiempo Ya lo decimos Como han pasado Todos los eventos Como Cybermanse Arche Arche No sé qué Y el que está ahorita Vamos a vestirlo con cada uno Oye Vamos a vestirlo A ver Vamos a ponerlo La cabeza De Cybermanse Y el cuerpo De Arche No sé qué Ahí está Y las piernas Se ve bien chingando Se ve bien chingando Y así vamos a comprar Vamos a empezar Ya se ve chido así ¿Qué? Por eso Digo Que me cuesta Trabajo Para ese evento Por eso Quédate más Si la pasión Salve Su Arco Explosivo Y como Me estresa En eso No me sé Que traiga Una Trabuca A tu Pola A tu Una Ningún Tu Te Mueres Vale No le di Es inmortal A las Granadas Ahí no Ya se murió Qué Pedro Ah No No Te Me Haces Ahí está Se Murió Tiro La Cabeza La Pateada Con Gallas Un Co D No 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 puede ser odio ese me mató eso no es bueno 580 casi me alcanza a la fuerza lo maté ahí está 950 primer lugar vamos 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 por la medalla que me pertenece oh mil puntos vamos 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 con cuidado si 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 siải iii con una tru interú pero no no sé quién se llama a 10 minutos si me alcanza me va a dar un ese que se yo oh si 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 en primer lugar lo sabía si lo sabía lo sabía que bonito saber eso con 9 de muerte 9 bajadas 12 veces me vi pero los puntos me ayudaron mucho y pues creo que ya creo que hasta aquí eso es todo espero que les haya gustado espero que este revienten el botón de like que comenten que cuáles de sus cuentas aparecieron ahí a quien mate a quien no y eso es todo espero que les haya gustado hasta la próxima chao